Entonces, no me interesa que aprendan un procedimiento, porque estos procedimientos en estas aplicaciones cambian constantemente. Hoy agregan un producto de una forma y mañana lo pueden agregar de otra forma. Y no pasa nada, o sea, mientras la tienda les deje agregar productos, pues todo está perfecto. Perfecto. Entonces, en cualquier momento suben alguna actualización en cualquier plataforma de tienda electrónica y cambia la forma de hacer las cosas. Por eso es que, pues no, lo más importante no es el cómo hacerlo, sino que el sepan que, que ustedes sepan que existe. Si ustedes hoy se aprenden un procedimiento para cargar un producto o cargar un método de envío, por ejemplo, en WooCommerce, estoy seguro de que cuando tengan que aplicarlo dentro de, no sé, cinco años, se me ocurre, la forma de hacerlo va a ser completamente diferente. Entonces, de nada sirve que ustedes se hayan aprendido un procedimiento si en el momento en el que lo usen, la forma de hacerlo va a ser diferente. Pero sí es importante que sepan que tienen que agregar un método de pago, que tienen que agregar un método de envío, que tienen que agregar productos. ¿Verdad? Y eso no va a cambiar, porque son los componentes básicos de tu tienda electrónica. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende por dónde va el asunto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Va. Entonces... Ok. Como les decía, la primera aplicación que vamos a revisar se llama PCY. Pueden escribirlo así en subnavegador, es E-C-W-I-D. Y esta es la tienda. Entonces, aquí una parte interesante de E-C-W-I-E es que te permite integrar tu tienda directo a una tienda de Facebook, de Instagram, Amazon, Google Shopping, o Google Shop, e incluso a sitios WordPress. ¿Va? Recuerden que WordPress, como tal, es una aplicación para distribución de contenidos. Es un CMS. Entonces, la funcionalidad básica, la funcionalidad nativa de WordPress es hacer un blog, por ejemplo, para distribuir a través de este blog los contenidos. Nosotros, al integrar un complemento como el de WooCommerce, lo que estamos haciendo es cambiar esa funcionalidad nativa de WordPress para que ahora funcione como una tienda electrónica. Es decir, amplío sus funcionalidades. Aquí, E-C-W-I-D o Shopify no les van a permitir crear blogs, solo les permiten crear su tienda, aplicar ciertos diseños que también son como muy limitados. Y, este, y nada más. Obviamente van a administrar toda su tienda, ya saben, productos, pedidos, métodos de pago, toda esa parte. Pero si ustedes quieren dar a conocer su blog, su producto a través de un blog, no lo van a poder hacer solo con E-C-W-I-E. En cambio, si tienen WordPress, sí pueden hacerlo, pueden crear su blog y su tienda, que es de hecho, como está en este momento, su tienda implementada. Ahora, al día de hoy, nosotros, pues sí hemos hecho un pago para tener nuestras tiendas electrónicas en línea. Pero, en realidad, pues ese pago ha sido por el dominio y por el hosting. Por la herramienta como tal, no hemos pagado nada. Aquí, en el caso de E-C-W-I-D y Shopify, sí tenemos que pagar. Para con E-C-W-I, existe una versión gratuita, pero la verdad es que está muy limitada. Con Shopify, no existen versiones gratuitas. Existe una versión de prueba, pero solo está disponible durante 14 días. ¿Va? Entonces, a partir de eso, pues, empezamos a pagar. Ahora, costos. En este caso, por E-C-W-I-D, el plan gratuito, pues, es de cero pesos. Existe un plan Venture, que es de 15 euros mensuales. Estamos hablando de más o menos 300 pesos. Business. La versión Business es por 35 euros. Estamos hablando de más o menos 650, 700 pesos. Y la versión sin límites, que es de 99 euros por mes. Con casi todas estas aplicaciones, se van a encontrar que los costos, en realidad, no son cobros por la aplicación. Son más bien una renta. Entonces, imagínense que en su WordPress ustedes necesitan algún complemento en especial y tienen que comprarlo. La diferencia con WordPress es que ustedes compran su complemento y, pues, es un solo pago. Están comprándolo, literal. ¿Va? Entonces, imagínense que, pues, no sé, entre complementos, plugins y compran un tema, cosas así, ustedes en su herramienta usando WordPress gastan 10,000 pesos. Va a ser un gasto, digamos, grande, por así decirlo, este costo de 10,000 pesos. Pero va a ser un costo o un gasto que ustedes van a hacer una sola vez. En cambio, aquí, por ejemplo, imagínense que se van por el plan Venture, que es de más o menos 300 pesos mensuales. Entonces, imagínenselo por 5 años. Tendríamos 300 por 12 por 5. Que sale un costo de 18,000. ¿Va? Quizás al principio, pues, ustedes solo están pagando 300 pesos. Pero, pues, ya al término de 5 años, están gastando 18,000 pesos. Contra, no sé, los 10,000 que hubieran pagado con WordPress. ¿Va? Creo que la diferencia es como un poquito evidente, ¿no? Obviamente, llegará el punto en el que tengan que actualizarse, que tengan que mejorar su plataforma y toda esa parte. Pero lo mismo pasaría aquí. Que pasen, por ejemplo, del plan Venture a un plan Business o a un plan Sin Límites. También van aumentando todos sus costos. Entonces, la verdad es que también por ese aspecto, pues, me inclino más por WordPress. Ahora, ¿cómo vamos a crear una tienda básica, sencilla, desde cero, con EasyWide? Simplemente nos registramos. Empieza gratis. Y aquí me voy a registrar con mi personal, mats.unam, más 20, arroba gmail.com. Ay, no es cierto, es eso. Ahí va mi nombre. Rubén. Mats. Y una contraseña. Ok, comenzamos con la configuración de la tienda en línea. ¿Cómo quieren que se llame su tienda, chicos? No sé, profe. ¿Podemos conservar el mismo nombre que el anterior? Ah, el de los mejores. Eramos. Somos. Ea. Mejores, ¿va? Pero finalmente, pues, aquí nada más es como un nombre. Así como la configuración de su WordPress, ¿va? Entonces, la moneda, el país, México, moneda, pesos mexicanos, ¿va? Ah, ciudad. Ah, ciudad, estado y código postal. Ya estás vendiendo, no solo estoy echando una ojeada. ¿Qué voy a vender? ¿Qué les gustaría vender, chicos? Hay electrónica y ordenadores, salud y belleza, joyería, ventas en directo, clases en línea o claves de licencia de software, servicios, música y video, juguetes, tabaco, regalos, arte, automoción, productos de oficina, alimentos y bebidas. ¿Productos o servicios basados en suscripción, ropa, hogar, herramientas de jardín, deporte, cosas para adultos, cuidado de mascotas, otros o no están seguros? ¿Comida puede ser? ¿Es fácil? Ajá. Ok. ¿Estás creando una tienda para otra persona? Este, no la estoy creando para mí mismo. ¿Tengo sitio web? Sí. Y vamos a pensar que lo tengo en WordPress. Y listo. Ya con esto se creó su tienda. Así, como fácil. Esto equivale a, pues, haber instalado el plugin. ¿Va? Como pueden ver, del lado izquierdo, del lado izquierdo, tienen un menú que es idéntico al menú de WordPress. Solo que aquí solo son opciones exclusivas para la parte de la tienda electrónica. Al principio, pues, está un panel de control donde pueden configurar varios, varios de los aspectos. Este, la parte de ventas, pedidos, carritos abandonados o clientes, catálogo de productos y de categorías. AdWords, anuncios en Facebook, cupones de descuento, descuentos automáticos, e-mails con noticias y correos automatizados. WooCommerce solo tiene activas las opciones de cupones de descuento y descuentos automáticos. Pero también, si quieres crear o administrar AdWords o anuncios de Facebook, existen los plugins para meterlo en WordPress. Tienes la sección de tus informes. Y aquí, en EasyWire, tienes o puedes administrar distintos canales de ventas. Por ejemplo, hacia tu sitio, hacia tu propio sitio web, hacia Facebook e Instagram, TikTok, aplicaciones móviles, Instagram, Messenger de Facebook, Google Shopping, Vend, Ebay y Amazon. Ahora, esto también lo puedes lograr con tu sitio de WooCommerce. Solo que necesitas ir integrando cada uno de los plugins. En realidad, pues aquí la diferencia con EasyWire, pues es que te los está poniendo explícitamente desde el principio. ¿Va? Esa es la única situación. Configuraciones, diseño. Bueno, aquí el diseño para la tienda no es tan amplio como en WooCommerce. Con WordPress, pues ustedes pueden seleccionar el tema de su preferencia y aplicarlo y personalizarlo. Aquí en la tienda de EasyWire no es como tan flexible esa parte. Entonces, es posible que con el complemento de WooCommerce, tú puedas crear una tienda única en cuanto a diseño, en cuanto a colores y toda esta parte visual. Con EasyWire, no. Con EasyWire, pues sí, aunque puedes aplicar ciertos diseños, las opciones son más restringidas. Y entonces puede llegar el momento en el que te topes con tu tienda y encuentres que hay otra tienda que es idéntica. ¿Va? O puede suceder que te encuentres con que, pues tienes tu tienda, pero no le puedes personalizar tú en directo. No sé, no sé, los colores, por ejemplo. Si tú ya tienes colores institucionales, no puedes moverlos tan fácil. En WordPress, tú podrías moverlos a tu antojo sin conocer de programación, por ejemplo. O sin conocer de aspectos web. O sea, con EasyWire, no, no, no es tan flexible ese aspecto. ¿Va? Entonces, no sé, puedes checar, por ejemplo, los tamaños de la imagen en tu grid de resultados. Entonces, puedes tener la opción de grande, mediana o pequeña. Si quieres las imágenes cuadradas o rectangulares, eso es el aspecto de la imagen. Entonces, ahí está como rectangular, de forma horizontal. Aquí están rectangulares de forma vertical. Y la forma predefinida es la cuadrada. No sé, opciones para diseñar la tarjeta de cada producto. Sus posiciones. ¿Qué es lo que quieres que se muestre en cada producto? ¿Va? Pero, si se dan cuenta, pues, en este momento no tengo una opción para cambiar el tema. Es decir, los colores o el acomodo o cómo voy a querer mi sitio en sí. Para ello, pues, ya tengo que empezar a pagar. ¿Va? Tengo aquí configuraciones de pago, envío y recogida. Otras configuraciones como impuestos, facturas, notificaciones, etc. Y hay un apartado especial de aplicaciones. Aquí esta parte de aplicaciones es en donde ya puedes comprar cierto diseño para tu tienda electrónica. A menos que lo compres, pues, no te va a dar chance de aplicarle algún diseño en especial. Estas aplicaciones son el equivalente a los plugins de WooCommerce. O los plugins de WordPress. Son elementos o son complementos que van a ampliar las funcionalidades de tu tienda. Nuevamente, con WordPress, los plugins tienen un costo único. Aquí en EasyWide, los plugins o aplicaciones tienen una renta mensual. Entonces, esa es una parte interesante que hay que checar. Porque, pues, a veces puedes terminar pagando más. Hay plugins en WordPress que te salen en menos de 100 pesos. Otros en menos de 1.000. Depende qué es lo que quieras que hagan. Bueno, aquí creo que el más económico es este Google Shopping, que es de 20 pesos mensuales. Un Product Reviews de el complemento cuesta 10 pesos mensuales. Complementos para TikTok. ¿Y hacer ventas a través de TikTok? Entonces, no sé. La verdad es que de estos complementos estoy seguro que si encuentran uno aquí, seguro encuentran el equivalente en la aplicación de WordPress. Ahora, ¿cómo se ve en este momento mi tienda? Si yo me voy a la opción de generales, tengo el nombre de la tienda y voy a especificar una dirección URL. Voy a tomar un subdominio directo de EasyWide. Entonces, en este momento, si ustedes entran a la tienda, en el link que les puse por el chat, lo que van a ver es esto. Este es el diseño por default de su tienda. Si se dan cuenta, la verdad es que no está nada personalizado. Entonces, ya para empezar a personalizar, ya te van a pedir, ya sea una de dos, que compres el tema o bien que te suscribas a alguna de las versiones pagadas. El funcionamiento de la tienda es el funcionamiento básico. Aquí estos productos ya estaban agregados. Cuando tú creas una tienda en EasyWide, se agregan 10 productos de prueba, nada más, para que cheques cómo está la tienda. No sé, este es el, la hoja, la página del producto. Que si se dan cuenta, pues en realidad, el usuario lo que terminaría viendo es exactamente lo mismo que ve con la tienda de WooCommerce. Aquí, para irme, para ver mis productos, está el catálogo de productos. De la misma, bueno, como les había dicho aquí ya, por default, cuando tú creas tu tienda, se agregan algunos, este, algunos productos, 10 productos de prueba. Obviamente, si vas a hacer tu tienda, tienes que eliminar estos y agregar tus productos. Para agregar un nuevo producto, igual que en WordPress, te vas al nuevo producto, y puedes añadir distintos elementos. Las imágenes, el precio, puedes, el nombre para el producto, una descripción para el producto, opciones de atributos, opciones, archivos, en caso de que sea un producto descargable, opciones de envío, posicionamiento orgánico, productos relacionados, o productos integrados. ¿Va? Todo esto, pues igual lo pueden hacer desde el complemento de WooCommerce. Solo que me parece que en WooCommerce, en lugar de venir en pestañitas, como aquí, todo viene en la misma página, y ya nada más te vas desplazando como hacia abajo. ¿Vale? Pero, pues como les decía, es exactamente lo mismo. Opciones de pago aquí en EasyWife, de forma nativa, tiene pagos en efectivo, o contra reembolso. Pueden integrar, al igual que con WooCommerce, pagos con Stripe, PayPal, o pueden añadir algunas otras formas de pago. Por ejemplo, tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, a través de cheques, generación de órdenes de compra, todo este tipo de elementos. ¿Va? Ok. Y vamos a ver ahora las diferencias entre un plan y otro. Como habíamos visto hace un rato, en WooCommerce, perdón, en EasyWife, tenemos el plan Free, Venture, Business, y Sin Límites. Junto con los costos, quedan en 0, 240, 550, y 1,600. ¿Va? Mensuales. ¿Qué puedo hacer con una versión y con otra? De entrada, la tienda en línea la tengo disponible en todas las versiones. Si yo quiero integrar esta tienda con Facebook o Instagram, necesito al menos el plan Venture. Si quiero integrarla con un punto de venta, solo el plan Sin Límites, y con algún mercado, como por ejemplo Amazon o Mercado Libre, necesito al menos el plan Business. Las promociones, puedo hacer publicidad en Facebook, Google, Pinterest y Snapchat con cualquiera de los planes. Pero correos automatizados como Newsletters, solo puedo enviarlos con el plan Business y Sin Límites. Versiones móviles. Si es a través de la página web, puedo hacerlo desde cualquiera de las versiones. Pero si ya quiero generar una aplicación propia o que les dé a mis usuarios acceso directo desde la aplicación de EasyWay, necesito al menos el plan Venture. Funciones. Cantidades de productos jóvenes. Con mi plan libre, solo puedo agregar máximo 10 productos. 100, 2,500 y una cantidad ilimitada con el siguiente, con el plan Sin Límites. En artículos digitales, es decir, si yo quiero vender, por ejemplo, música y que la descarguen de mi sitio o algún documento o algún video, cualquier cosa que pueda el usuario descargar, entonces, el plan gratuito no me deja crearlos, no me deja venderlos. Necesito al menos el plan Venture. Y en este caso, cada artículo digital puede tener un máximo de 25 gigabytes de peso. Los cupones, bueno, de forma nativa en cualquiera de los elementos, perdón, en cualquiera de las membresías. Tengo ancho de banda ilimitado, el checkout de un paso. Puedo instalar o insertar mi sitio o algún producto en otros sitios web. Tengo integración con Facebook Pixel, Snapchat, Google Ads y Pinterest. Pixel son las subdivisiones de las empresas que administran campañas publicitarias. Entonces, por eso tienen Facebook Pixel, es como la administración de campañas publicitarias con Facebook. Snapchat Pixel es la administración de campañas publicitarias con Snapchat. Google Ads Tag y Pinterest Tag son los equivalentes, pero con Google y con Pinterest. Si quieren administrar cupones de descuento, necesitan la versión Venture mínimo. Si quieren crearle un dominio personalizado, mínimo Venture. Y no sé, ya a partir de ahí, pues como que todas las opciones, pues ya necesitan irlas pagando. Si ustedes necesitan quien les ayude a administrar porque se atoraron con algo cuando estaban haciendo su tienda, pueden pedir ayuda. Con la versión gratuita no tienen nada de ayuda. Con la versión Venture les pueden dar asesorías vía chat. Con la siguiente que es Business pueden obtener asistencia vía telefónica y les van a dar asistencia prioritaria solo si tienen el plan sin límites. Ahora pueden integrar directamente con esta versión gratuita. Pueden integrar directo a Wordpress, a Wix, Weavly, Squarespace, Joomla, Blogger y Tumblr. Si quieren integrar a Instagram y Facebook, necesitan al menos el plan Venture. Y si quieren integrar directo con Amazon, necesitan al menos el plan Business o sin límites. Entonces, pues como pueden ver, son muy reducidas en realidad las funciones que pueden tener con la versión gratuita. Digo, finalmente no por nada te la regalan. ¿No? Hasta aquí chicos, preguntas. Aquí está la tienda, fue como fácil crearla. Digo, la verdad es que también ayudó mucho que, pues ya te ponen artículos de prueba. Entonces, no tenemos que estar agregando uno por uno. pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo. La parte de administración es exactamente la misma que la que ustedes hacen en su sitio de Wordpress. Entonces, no sé, preguntas, comentarios, chismes. no, profe, creo que hasta ahorita todo bien. Ok, denme un segundo chicos. Ok, gracias. 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 Y listo, estoy de regreso. Entonces, ¿dudas? No, nada. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a integrar esta tienda electrónica en un sitio Wordpress propio, ¿va? En realidad la operación es muy sencilla. Si recordará el sitio que había creado. No. Ah, ah, ah. Ah, 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 eso es. Ok, Tengo aquí un sitio de Wordpress completamente vacío. Bueno, es una instalación completamente nueva. Aquí está mi panel normal. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente insertar todo el contenido de esta tienda en mi sitio. ¿Va? Para ello, tengo que instalar un plugin. Este plugin se llama EasyWide. Y es el EasyWide e-commerce shopping cart. Ya saben, lo instalamos y después lo vamos a activar. Cuando lo activamos, nos lleva al asistente. Entonces, puedo crear una nueva tienda o conectar con una tienda ya existente. Aquí le doy clic en conectar con mi tienda. Y como yo tengo mi sesión de EasyWide abierta, automáticamente el navegador la detecta. Y, bueno, se va a traer esa tienda, ¿no? La tienda de los mejores. Me piden los permisos, acepto. Y listo. Ahora, mi panel de WordPress, si se dan cuenta, pues ya tiene la opción de EasyWide con el menú exactamente tal y como yo lo veía directo en la aplicación de EasyWide. Es decir, las opciones son las mismas. Aquí, pues, puedo ver los productos que ya tengo. Y si me voy a la personalización, ahorita en este momento, como no he personalizado nada, pues sigo teniendo el blog idéntico. ¿Va? No cambia nada. Entonces, ahora sí, si me voy a la personalización de mi tema. Vamos a añadir un tema nuevo. Vamos. Bueno, en realidad creo que ni lo voy a usar tanto, pero vamos a poner este. Listo. Ya está instalado. Lo voy a activar. Y ahora voy a personalizar. Ahorita, con esto que hice de instalar el tema, como ustedes recordarán, pues, lo único que sucede es que cambia la apariencia. Ahora el sitio se ve así. Voy a personalizar la página de inicio. Es mi página principal. Y voy a indicar que en lugar de que se muestren mis entradas, quiero que se muestre la página de mi tienda. Y lo publico. Y entonces ahora, cuando mis usuarios entran a mi dominio, pueden ya, en este momento, ya pueden ver la tienda activa. Y, pues, ahorita prácticamente sin haber personalizado nada, pues, creo que sí se ve mejor este diseño que este, ¿no? Digo, este está plano lo que le sigue. Y aquí, pues, al menos ya el titulito, una opción para el menú, no sé, algunos detalles marcan la diferencia. Y listo, ya con eso tenemos integrado nuestro sitio de WordPress. A nuestro sitio WordPress ya le integramos completamente la tienda. ¿Preguntas, chicos? O sea, ¿eso lo pudo hacer porque las dos cuentas le pertenecían? Sí, claro. Sí, sí, sí. Si la tienda fuera de alguna otra empresa, este, no podría jalarla. ¿Va? O si el sitio de WordPress no es mío, pues, tampoco podría jalarlo. Entonces, ¿pasó el de Easy White a WordPress para poder editar la página? Para ponerle, poderle meter algún tema o algo así. Digo, la verdad es que ya en la práctica, si le soy honesto desde mi punto de vista, pues, mejor desde un principio instalo WooCommerce y todo lo administro desde aquí. Sí, pues, sí. No, pero digo, más bien aquí el objetivo, pues, es ver que puedo integrar Easy White con WordPress. ¿Va? Así como sin tanto, sin tanto embrollo. ¿Preguntas, chicos? Bien fácil, ¿no? Los pongo a integrar tiendas, a crear tiendas con Easy White e integrarlas en sitios WordPress, ¿no? Supongo que también se puede con algunas otras páginas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Igual puedes integrarlo, este, con tus tiendas de, que tengas creadas en otros sitios. Puedes integrarla de una forma similar. Incluso aquí, por ejemplo, WordPress, como les había comentado, pues, distribuye contenidos. Pueden crear su propio blog. Dentro de ese blog, por ejemplo, aquí en esta página de ejemplo, pues, yo tengo un contenido. Aquí entre este contenido, yo podría insertarle algún producto de mi tienda. Para ello, lo único que tengo que hacer es irme a mi sitio de WordPress. Voy a la página o a la entrada que quiero editar. Y de forma similar a como ustedes agregaban un stem, o editaban, agregaban alguna imagen dentro de su tienda, pueden también insertar algún bloque. Tienen bloques exclusivos de EasyWide. Entonces, pueden insertar, por ejemplo, algún producto en específico. Seleccionan el bloque, eligen el producto que quieran que se muestre, y se inserta. O, por ejemplo, aquí, vamos a ver qué otro bloque de EasyWide. Puede quedar... A ver, todos. Está el botoncito de comprar ahora, menú de categorías, una tarjeta de producto grande. Incluso podrían insertar toda la página de... Todo el inicio de la página, así como insertado o embebido dentro de un... Dentro de alguna entrada o algún post. Entonces, aquí ya nada más eligen el producto. Guardo mi página. Y ahora sí, cuando el cliente entra a mi sitio de WordPress, ve a mi entrada, en la que yo podría estar hablando de... Por ejemplo, de alguna lámpara y ponerle ahí mismo, este, sabes que las lámparas son buenas por esto, este tipo de lámparas son mejores y aquí mismo te la vendo. ¿No? Entonces, de ese modo, pues, aquí está como el contenido y ahí mismo pueden insertar una ficha de producto como esta o una ficha un poquito más grande y desde ahí, pues, en automático se los lleva a su carrito. ¿Va? Este tipo de cosas también las pueden hacer con WooCommerce. Aquí lo interesante es que simplemente cuando ustedes van a insertar el bloque en su entrada, hagan clic en ver todos y pueden ver los distintos tipos de bloques que pueden insertar. Aquí me aparecen los DCWide. Si yo agrego algunos otros plugins, seguro me van a aparecer diferentes tipos de widgets o diferentes tipos de bloques. Aquí aún no me aparecen bloques de WooCommerce porque en esta instalación de WordPress no tengo el complemento de WooCommerce instalado, pero si lo tuviera, pues, me saldrían opciones muy similares a las de EasyWide. Ok, digo, finalmente aquí el objetivo es ver que efectivamente puedes insertarle o embeber los productos de tu tienda dentro de tus publicaciones o dentro de tus posts. Hasta aquí, chicos, preguntas. No, profe. No para todos o solo para Jimena? O solo Jimena está despierta? Jimena, este... No, bueno, ya, no. Iba a decir algo, pero no. ¿Todos están despiertos o no? Sí. Sí, digo, ya, ya son las 10, chicos. Arriba, arriba. Este nuevo horario afecta, profe. Ay, pero se supone que tienen una hora más de sueño, ¿no? Pero es que te da sueño más tarde, entonces... Ya sé, caray. Bueno, no, yo de hecho los domingos sí me la paso de hueva en cuestiones de sueño. Entonces sí, casi siempre a las 9 ya estoy como durmiendo, ¿no? Pero solo los domingos. Pero bueno, entonces, este... No sé, si se dan cuenta, todo se integra de una forma muy sencilla. Este... La funcionalidad aquí... WordPress, una de las cosas por las que me gusta, es que te permite llegar tan lejos como tú quieras. ¿No? De repente hay cosas que se nos hace complicado o que no pensamos, pero hacerlas en WordPress pues ya es como más fácil. Y no necesitamos tantos conocimientos de programación o cosas así para lograrlas. Simplemente es cuestión más bien como de conocer WordPress, lo que puedo hacer con WordPress y pues hacerlo. ¿No? Entonces, este... No sé si tengan dudas. Comentarios. Yo no tengo una duda. Ya no vamos a volver a crear otra página, ¿verdad, profe? Bueno, como en estos nuevos que nos está enseñando. No, 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 Jimena. Van a seguir mejorando su sitio de WordPress, ya no van a crear otras tiendas, pero pues es importante que sepan que existen otras opciones y que la verdad no son tan diferentes del WooCommerce en cuanto al aspecto de cómo hacer las cosas, ¿va? Sí, profe, gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? No, profe. Creo que no, profe. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces les doy el resto de la clase para que vayan a tomarse un cafecín, para que vayan a desayunar, a ver si todavía alcanzan a la señora de los tamales. Este... Ya se fue. Teníamos que ir antes de las siete, ¿no? Sí, porque están como más calientitos. Ay, ya sé. Ya es que están chiquitos. Sí. Pero bueno, pues ni modo. Entonces, este, por la de las ensaladas, ¿no? La de las ensaladas sí ya está. ¿O es muy temprano? No, creo que ya, ya hay. Pero aún hay tamales de hace ocho, porque, bueno, no sé si a usted le pasa, pero aquí en mi casa, bueno, con toda mi familia, todos ponen altar y según todo se reparten, ¿no? Pero pues al final te dan tamales que tú hiciste en tu casa, te dan fruta que tú tienes en tu casa, pero el chiste es que te dan. Ah, pero es que no pongo altar. Ay. Sí, de hecho, ya tiene años. Bueno, de hecho, creo que podría asegurar que a partir de que he estado solo, nunca he puesto altar. En Navidad pongo arbolito solo cuando me toca la cena aquí en la casa. Si no, este, pues no, creo que no lo haría. La verdad es que no me da, no me da, no me, no tengo problema con ponerlo, pero la verdad es que sí, a la hora de quitarlo me da una flojera tremenda, ¿no? Entonces. Pero si le gusta la Navidad. Me gustan más los regalos. Eso a todos, profe. Ya sé, caray. Sí. Mi mamá quiere el arbolito como a mitad de año. Ay, perdón. Sí, de hecho, yo hubo una, una ocasión en la que, por ejemplo, me tocó la cena, creo que hace dos o tres años. Este, ya sabes, ¿no? El mantelito de la mesa, todo así bien navideño, cambié cortinitas, me fui a la parisina como a comprártelas así súper navideñas y todo bien ahí. Este, y literal, cambié esas cortinas como por octubre del próximo año. Entonces, pues sí, fue así de, no, no inventes. Este, hubo una ocasión en la que en día de muertos mi sobrino vino aquí a la casa y puso una telaraña junto con una arañita. Entonces, no les miento, chicos, pero ahí estuvo la telaraña como tres años. Apenas este año hace como, no sé, en mayo habrá sido la quité, ¿no? Estaba así pegada en la pared y ahí se quedó todo el tiempo. Entonces, pues imagínense, la verdad es que sí, por eso no, me da, me da flojera quitar. Entonces, sí evito poner arbolito de Navidad, no pongo altar. Me gustan las celebraciones y todo eso. de repente ir a Mísquic o a los pueblitos así en Día de Muertos, pues está padre. Pero sí, como que en mi casa es, no, gracias, hay para la otra, ¿no? Entonces, pues sí, no me quedan tamales de hace ocho días. ¿Y cómo es? ¿Usted vive solo entonces? Dice. Ajá, ajá. ¿Y cómo es experiencia viviendo solo? Ay, a mí me encanta. Mira, está padre, por ejemplo, está muy padre porque si te quieres preparar un sándwich a medianoche, vas y lo haces, ¿no? Con tus propios recursos. Si quieres llegar tarde, pues no hay nadie a quien entregarle cuentas, no pasa nada si llegas y no llegas. Si quieres ver la televisión, no tienes que pelear con nadie por la televisión o por el radio o por la música. Este, o sea, es como muy libre el aspecto. Pero también, pues te trae ciertas responsabilidades porque casi siempre pensamos en los beneficios, ¿no? Pero, este, si no hago el quehacer yo o no le pago yo a alguien porque venga a hacerlo, pues el quehacer no se hace. Si yo no lago mi ropa, si yo no plancho, pues no se hace. Y esa es, este, como la parte que igual es importante checar, ¿no? A veces decimos, ah, pues me voy a independizar y se nos hace bien fácil. Pero, pues si les soy honesto, chicos, los gastos están a la orden del día. No es lo mismo que, por ejemplo, ustedes ahorita aporten una parte, quienes aportan, que aporten una parte para el gasto de todos los servicios en la casa, a que ustedes los cubran completos. ¿No? Es bien fácil dar por hecho que la luz siempre está, que siempre hay gas, que este, no sé, que siempre hay internet, que siempre hay Netflix. Pero si se ponen a hacer cuentas para pagarlos, es este, pues si está manchadón, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en la casa de, no sé, pago como 600 pesos de, de internet, pago 200 pesos de luz, digo, no gasto tanta, son más o menos 200, este, 100 pesos de agua, el gas está por las nubes, entonces, este, pues sí, yo creo que mi gasto mensual de gas va como por 500, 600 pesos mensuales, aparte comidas, creo que nada más, así como de, de servicios. Entonces, si le sumas, pues son como, no sé, como 2 mil pesos en puros servicios, quizás poquito más. Entonces, estos 2 mil pesos no es lo mismo que tú aportes, este, como 500 pesos y tengas todos los servicios a que, este, pues tú pagues solito los, los, los 2 mil, 3 mil pesos. ¡Gracias!